If you don't complain with us, then we will kill you. Pero justamente los videos que escogí para hoy son videos que me los han mandado muchísimos de ustedes, o sea que están como muy virales. Así que bueno, supongo que están muy buenos y por eso me los están mandando tanto. Y de hecho, el primer video que les iba a enseñar, como me tardé un poquito recopilando todos los demás videos, ya lo pusieron en privado. De hecho, lo vi, lo pusieron en privado, luego lo pude volver a ver y me emocioné. Y ahorita que iba a grabar, ya está en privado otra vez. Y es que aparte no he visto que lo suban en otras cuentas, entonces bueno, vamos a esperar. Cuando edite el video, si está disponible, se los voy a poner, voy a aprovechar. Y si no, pues ni modo, tal vez en otro momento lo podamos ver. Así que bueno, pasamos al siguiente video. Este video me lo mandó itzelha.a, es de la cuenta de TikTok, arroba camianimalprint y lo subió el 21 de marzo. Cuando dicen que el turno va a estar tranqui. No hay nadie en esa habitación. Nadie. Nadie. Ok. Me dio como cosita cuando se grabó en el cristal, o sea, en el reflejo, sentí que sí iba a haber algo. Y no les voy a mentir, cuando vi este video dije, ¿qué? O sea, no sé, igual y la cosa esa que está ahí, como que está muy cerca y la detecta. No sé, la verdad no entendí muy bien, lo vi bastante equis. A lo mejor alguno de ustedes está pensando lo que yo pensé la primera vez que lo vi, pero hay una segunda parte que le da más sentido a este primer video. O al menos eso creo yo. En este primer video alguien dejó un comentario que dice, ¿por qué está parado eso frente a la puerta y tal vez está tocando el sensor? Y ella contesta ese comentario con este video. Esta es la misma habitación, la he hecho cuatro. Y de hecho tengo un biombo aquí, pero pegado, mucho más pegado y lo voy a dejar ahí. Si te das cuenta, yo toco el sensor que este es con el que se activa. Y se abre la puerta. Y hay otro sensor con el que uno puede salir de la habitación. La habitación nuevamente está vacía. Se cierra la habitación completamente. Y no queda bloqueado aunque eso esté cerca. Claro, es que yo también pensé que era una puerta de sensor, no que necesitabas apretar o poner la mano en un botón. Entonces con esta explicación tiene mucho más sentido que ella haya querido grabar como esta evidencia extraña o quizás paranormal. Porque entonces quiere decir que algo o alguien debió haber colocado la mano en ese sensor o en este botón que hace que se abra la puerta porque no había absolutamente nadie. También vi comentarios que mencionaban la habitación 48, aunque en este caso es 484, no es 48. Pero no me importa, quiero saber a qué se refieren. ¿Qué es eso de la habitación 48? Intenté investigarlo, no encontré nada y necesito saber. O sea, solamente por chismosa quiero saber. Y como yo sé que ustedes saben todo, alguno de ustedes va a saber. Así que porfa explíquenme en los comentarios. Solamente quiero enterarme de eso. El siguiente video me lo mandó Johnny Existo. Me gustó tu nombre de usuario. Es de la cuenta de TikTok, arroba rincón, guión bajo escalofriante, guión bajo ofi. Lo subí hace tres días y dice. Imagina que estás solo en tu trabajo y de repente pasa esto. ¿Qué harías? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Hola? ¿No? Ahí ya se repite todo. Número uno. No sé si estoy alucinando, pero siento que al principio hace zoom como que al fondo. Es que está súper oscuro. ¿Cómo puede trabajar ahí? Siento que se ven como unos ojos o como un ojo, algo brillante. No sé, me dio mucha cosa. Y bueno, después se abre la puerta que dirás. Ay, bueno, solamente se abrió la puerta. Sí, pero si estás tú ahí solo, todo oscuro, no sé. La verdad es que sí da mucha, mucha cosa. Y si te pones a pensar, si él decidió grabar en este momento, quiere decir que pasó algo antes que no logró captar, obviamente. Y que no sabemos qué fue. Y que ahora quiero saber qué fue lo que pasó antes que lo hizo empezar a grabar. Es que está súper oscuro. ¿Por qué no prende más luces? Alguien menciona en los comentarios que se ve como una sombra reflejo en el letrero de los baños. El letrerito azul de los monitos de baño. Es como un reflejo porque es justo cuando se empieza a abrir la puerta del baño. Entonces no es como otra cosa más que se ve en el video. Simplemente es de lo mismo del movimiento de la puerta del baño. El siguiente video me lo mandó María Valencia. Es de la cuenta de TikTok, arroba la enfermemera. Lo subió el 22 de abril y dice, ¿ustedes qué hubieran hecho? Imagínate que bromeas con tu amiga que le toma signos vitales a este maniquí y este reporta pulso. Pues esto le sucedió a esta chica, así que veamos el video. Oh my God. Yo huyo, huyo de ese lugar. Cuéntenme qué hubieran hecho ustedes. A ver, igual yo estoy medio loca. Pero si alguien sabe, díganme en los comentarios. Este va a ser mi ejemplo. Me da la impresión, supongamos que esta es la mano del maniquí y aquí le pone el oxímetro. No sé por qué siento que al tener ella su mano acá, como que el oxímetro puede captar las pulsaciones de ella. ¿Puede ser? Como que tenía más sentido en mi cabeza. Bueno, si alguien sabe, díganme en los comentarios. O si alguien tiene alguna otra explicación, obviamente también son libres de ponerla en los comentarios. La cara del pinche maniquí está horrible, pero no creo que sea algo paranormal, la verdad. ¿O sí? El siguiente video me lo mandó Lizzy's Books. Es de la cuenta de TikTok, arroba wparanormal. Lo subí hace cinco días y dice, avistamiento inexplicable captado por una cámara en el bosque. ¿Alguien tiene que abrir el oxímetro? ¿Dónde está? Está ahí. No hay nada. ¿Qué estás haciendo ahí? No, no, no. ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Le vale madre y la niña? Sí. No, 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 no. Va a estar ahí, va a estar ahí. ¿Ve cómo se atreve a ir con la niña ahí? ¡A la madre! ¡Qué irresponsable! No es cierto. O sea, sí, un poco. A ver, quiero volverla a ver. Ah, es como una cosa como agachado. Es que al principio lo vi como si fuera una criatura como con los brazos súper largos y como casi casi sin cabeza. Y ya después vi que tenía como pelo negro, medio largo creo. No sé dónde lo vi, pelo largo la verdad. Tiene pelo negro y bueno, ahorita ya viéndolo bien es como algo agachado, pero sí con los brazos súper largos. Mira, yo no sé si esto es real, pero me dio mucha cosa. Pues mira, analizándolo mucho, me parece un muy buen video, pero el hecho de que haya ido hacia allá, bueno, no sé si sea su hija, yo creo, no sé, pero da igual. El hecho de que haya ido hacia esa cosa estando con una niña me hace no creerle, por alguna razón. O sea, que no haya visto un peligro para la niña, o sea, que no le haya importado, no sé, o tal vez se cree lo suficientemente fuerte y poderoso para protegerla, no lo sé. No lo sé, pero es muy buen video, me asustó mucho, la verdad. El siguiente video me lo mandó pacify000, es de la cuenta de tiktok, arroba juancolet, lo subió el 15 de abril y dice, ¿Cuándo haces una obra de terror y pasa esto en medio de la función? Ok, se nota que ese susto no era parte de la obra. Me hubiera gustado que siguiera el video, a ver, voy a ver, tal vez, porque luego hay gente que le pone, pone el video completo, ya lo ponen completo. Ah, mira, video completo, a ver si sí lo pone, no, pues no, pues tal vez solo grabaron ese pedazo. Igual y la persona que lo estaba grabando se asustó con el ruido y dejó de grabar, no sé, puede ser. Es que, fíjense, hace un tiempo, bueno, hace muchos años, algunos ya lo saben, pero yo quería ser actriz, estuve en algunas obras de teatro y entre esas hicimos El Mago de Oz, yo fui Dorothy, por si querían saber. Y mientras nosotros ensayábamos para El Mago de Oz, en la misma academia estaban produciendo La Dama de Negro, que no sé si llegaron a ver estas películas donde salía Daniel Radcliffe, muy buenas películas, por cierto. Pues era, haz de cuenta, eso, pero en obra de teatro, muy buena obra. Y los actores y gente del staff que participaban en esa obra contaban un montón de cosas que me encantaría recordar, pero mi mente de Dory no me lo permite. Pero definitivamente se hablaba mucho, mencionaba mucho este tema de energías que atraes al estar recreando este tipo de escenas. Y justamente en este video están recreando una escena donde están jugando a la ouija, o sea, ¿qué podemos esperar de eso? No sé, a mí me daría miedo fingir que estoy jugando a la ouija, ¿sabes? Porque ¿qué te hace pensar que no está funcionando de alguna manera? Porque, o sea, en sí, si estás actuando como que juegas a la ouija, pues prácticamente estás jugando a la ouija. Y, o sea, digamos, ¿cuántas funciones vas a hacer de esta obra de teatro? Entonces, ¿cuántas veces vas a jugar a la ouija? Creo que tiene mucho sentido que pasen este tipo de cosas. Y es por eso que en este tipo de producciones buscan cada quien a su manera, porque cada quien tiene sus creencias. Pero algún tipo de protección creo que es muy importante cuando estás trabajando en estos ambientes o con estas energías. Pero bueno, si alguien ha tenido una experiencia de ese tipo en el teatro o algo así, déjala en los comentarios. El siguiente video me lo mandó Sunagmi01. Es de la cuenta de TikTok, arroba Viviana de Armas17. Lo subió hace cuatro días y dice, cuando estás jodiendo para asustar y se desmadra la joda. Me encantó eso. ¿Abuela? ¿Abuela? ¡Ay, mami! Si estás ahí, maniféstate. No seas estúpida, broma. ¿Quién está ahí? Está en la boca. ¿Abuela? ¿Se vio algo pasar? ¡Ay, la concha de la lora, boluda! Bueno, si es la abuela, que se prenda la luz. Bueno, mami, ¿sos vos? ¿Quién es? La concha de la lora, boluda. No le hables. No, ya está. Anda a fijarte, Oriana. Dale, boluda. Se está jodiendo. ¡Ay, boluda! No, yo no voy a ir. ¡Boluda! Estorgada. Te juro que si se ve algo, me muero, boluda. No, me voy... Me voy el... Deiste alquilar. Joder, te poned a darme tu mamá. No, no puede ser. Bueno, basta. La concha de la lora. ¡Ay, boluda! ¡Ay, no! Tengo miedo, en serio. No. No voy a dejar de grabar, porque llega a aparecer algo y yo me muero, boluda. No, 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 no. No, boluda. Siento que se va a ver algo, tengo miedo. Pará. Quiero que sepan... Estoy grabando. Quiero que sepan que no es que se corta la luz y vuelve. Porque sí, yo quiero prender la luz de acá. De la pieza. Pero no me quiero levantar. Bueno, estoy viendo en los comentarios que mucha gente dice que se ve una mujer en la puerta. Yo la verdad no la veo, pero por alguna razón mucha gente lo está mencionando. A otra persona dice, nadie ve el reflejo en la puerta de una mujer vestida de blanco. O sea, es mucha gente la que lo está mencionando. Entonces creo que por algo será. A lo mejor yo estoy medio ciega, no sé. También puede ser un tema de pareidolia, obviamente. Pero no sé. Si ustedes lo ven, díganme en los comentarios. Igual y me pueden ayudar a identificarlo. O a lo mejor en la edición lo veo, porque la verdad no veo nada. Lo que sí tengo que decir es, no les hablen. Es que ya lo empezó como un chiste. Y el chiste llegó demasiado lejos. Yo he hecho ese tipo de chistes, pero no llegan a ese nivel. O sea, lo iba a hacer ahorita, pero me da miedo. Pero el hecho de que de alguna forma le haya funcionado. Porque también puede ser coincidencia de que haya habido algún fallo en la luz. Que no creo. O sea, las coincidencias pasan, pero es demasiada coincidencia. Aparte cuando le dice, si eres la abuela, prende la luz y no se prende. Dice, bueno mamá, y tampoco se prende. O sea, a mí ahí me daría pánico, la verdad. Porque entonces, ¿quién es? No sé, me daría mucho miedo. Y el último video que vamos a ver hoy me lo mandó Anaheredia3171. Es el más viral de todos los que vamos a ver hoy. Me lo ha mandado por todos lados, muchos, muchos, muchos de ustedes. Es de la cuenta de TikTok, arroba zelflexion. Y lo subió el 10 de mayo. This is the spot, this is the spot. Nah, come back out. Look, why they be peeking like that? Peek it. All right, so look, let me know. I'm going to let this stay. Just let me know if y'all think I should try to be friends with them. Maybe I'll come bring them some food or something. Okay, mi cerebro me dice que es CGI. O sea, imagen generada con computadora. Pero mi corazón me dice que... ¡Ah! ¿Esto fue en vivo? ¿Neta? ¡Cállate los hico! Pero está raro que nadie... En el chat del en vivo, nadie está diciendo nada de lo que están viendo. O sea, es como para que estuvieran sorprendidos por lo que están viendo. Y nadie está diciendo nada relacionado con la imagen. O sea, que creo que podría ser que pusieron... O sea, con edición pusieron un chat encima de esa imagen. Y nos están haciendo creer como que fue en vivo. Podría ser algo así, ¿no? A menos que alguien me diga que lo vio en vivo. Pero es que también, si se dan cuenta, la imagen del árbol es muy nítida. Y justamente el monito está medio borrosito. Sospechoso. ¡Ay! A mí me encantaría que fuera real, la verdad. Porque está chido. Es un pequeño humanito. Está muy padre. Ok, creo que encontré al creador original y tiene más videos. Alguien le dijo como, si esto es real, enséñanos más. Así que vamos a verlo. No, 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 no. Es que está chido, pero este ya se ve más piñatón, la verdad. Me hubiera encantado creerle. Pero está muy padre, me gustó. Y bueno, con esto terminamos. Espero que les haya gustado mucho. Gracias por el video. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.